Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino desconocido. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número 99, a punto de cerrar un centenar de episodios, de charlas, en las que hemos ido descubriendo cómo es el camino de la persona creadora que utiliza el arte a través de cualquier lenguaje y expresión o manifestación de este, pues para desarrollar su vida, para desarrollar un hobby a veces. Y en estas ocasiones, en estos 99 episodios, pues es más lo primero, ¿no? Es su camino, es a lo que se quieren dedicar, es lo que les da de comer y también es algo que les da muchísima vida y energía para seguir en este mundo. De hecho, sí se necesita muchísima vitalidad. Y bueno, estamos con Estef Sánchez, con alguien que vamos a platicar acerca de danza, este, es un tema un poquito, este, aislado en este, en este podcast y tratemos de, de hacerlo más latente y que este, este episodio pueda, pueda invitarnos a, a más personas acerca, a hablar de, acerca de este lenguaje. Estef, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Perfecto. Pues aquí, desde este lado, un poquito nerviosos, como siempre, como cada persona. Yo también. Este, vamos a darle. Oye, Estef, fíjate que estaba viendo esta parte de, de tu información, este, y, y me llamaba mucho la atención, ¿no? Como es que mencionabas esta relación desde la infancia. Y, y en particular con la danza creo que, que siento que es un tema muy, muy complicado porque siento que desde chiquillos o chiquillas, por ejemplo, pues los meten a las academias y las academias de una vez los mandan a, a participar. Este, no es como, no es como, no es como los talleres de pintura, ¿no? O sea, no es como de que, ah, está pintando bien este niño y ya se va a ir a exponer, ¿no? A, a, a este lado, ¿no? Sino que también, eh, con ustedes la práctica, pues se vuelve también una, una muestra, eh, necesaria. Este, y de cierta forma, eh, pues, eh, no, no decirlo como rutina, pero sí es algo que periódicamente está sucediendo, ¿no? Esta cuestión de mostrar el resultado de, el ensayo, de la práctica. Y, y me parece que irte habituando desde muy temprano a esa situación, eh, ya me da a mí la intuición de que te generan más, más, este, más una cuestión de tomarlo seriamente cada, cada situación que ha pasado en tu, en tu vida, que, que, que más, más que te haya hecho dudar, más, más te ha, te ha ido dando seguridad, ¿no? Y, y, y es esta parte que, que me ha, que me, que, que se va, este, demostrando en el sentido de que, pues, tú dices, va, voy a estudiar danza, pero, pues, también voy a estudiar danza fuera de Chiapas, ¿no? ¿Cómo es este, este, este embrollo? ¿Cómo es esta aventura? Este, cuéntanos. A ver, bueno. Te voy a decir que yo primero estuve en la licenciatura de danza ahí en Chiapas, ya ves que hay una licenciatura. y, y, la aventura comienza desde que yo decido estudiar danza, y mi papá, o sea, yo ya tenía como la idea de, me quiero ir a otro lado, pero mi papá me dijo como de que, no, que no, primero no quería que yo estuviera nada relacionado con las artes, ¿no? Porque decía que, el arte y la cultura no da para comer, eh, y, pues, pues, y, en Chiapas, pues, mira, si estudias danza, la estudias aquí, en el estado, y no, no te doy chance, no te apoyo, ni nada. Entonces, yo como temerosa, ¿no? Dije, bueno, pues, a ver, para esto, o sea, ahora yo me dedico, pues, a la danza contemporánea, pero la licenciatura en danza de Chiapas es como general, te dan folclor, te dan contemporáneo, te dan clásico, y así, ¿no? Y yo no tenía nada, la verdad, como de conocimiento acerca del contemporáneo. Yo hacía desde un inicio ballet, recreativamente, tampoco profesionalmente, ni con una formación profesional. Y entonces, pues, bueno, ballet era como lo único que le hacía ahí, más o menos, ¿no? Pero, pues, fue cuando me topo con el conte, y me enamoro, y conozco dentro de la licenciatura a la maestra Sheila Rojas. No sé si por ahí has escuchado de ella, ¿sí? Sí, aquí es. Ah, bueno. Lo tenemos ubicado. Sí, bueno, pues, Sheila, ella nació en Veracruz, pero desarrolló como toda su vida profesional en Ciudad de México. Entonces, ella estuvo así dentro de los top de las mejores bailarinas de contemporáneo en México, ¿no? Y luego, pues, dejó de bailar, y fue que se fue a Chiapas, a la licenciatura, a ser como maestra. Y ahí es donde yo la conozco, y entonces, pues, Sheila me invitó a su colectivo errante. Antes, como que el colectivo errante era como muy activo, ahorita como que se ha tomado una pausa, pero el punto es que, ajá, me enamoro de la danza contemporánea, Sheila me acobija a su colectivo, y yo dije, ay, no, pero que se está. Y entonces, como que ella vio esas ganas que yo tenía de seguir aprendiendo y de seguir como conociendo diversas maneras de moverte dentro del contemporáneo, porque, pues, ya ves que el contemporáneo es como muy amplio, o sea, es muy libre. Y, pues, sí, o sea, como que ella me animó a salir del estado para un taller intensivo de un mes en Ciudad de México en el 2019, y fue que a partir de ahí como que yo amplié mi panorama y dije, ok, quiero más, quiero más. Porque, pues, la licenciatura en danza de Chiapas tiene pocos años, yo creo que tiene como diez, no sé, no sé cuántos años tiene, pero tiene poco. Entonces, pues, siendo realistas, no tiene un nivel como tan alto, ¿no? Y para esto, como todo el entusiasmo y la semillita de hambre, de seguir como absorbiendo conocimiento que me había metido Sheila, me hizo como avanzar bastante en ese mes intensivo en Ciudad de México. Entonces, cuando yo regreso, yo le digo a Sheila, o sea, me quiero ir, me quiero ir, pero ayúdame, ¿no? ¿A dónde me voy? Y ya como que ella me dio posibilidades. Yo, la verdad, también no tenía como tanta información de dónde te podías tú profesionalizar. Nada más tenía así como el jueguito, ¿no? Que quería profesionalizarme en eso, pero no sabía dónde. Entonces, ya Sheila como que me dice, y una de las opciones fue en Ciudad de México, en la nacional, pero me pasaba de edad. Ahí son muy, son muy mameis, y tenías que tener 18 años con 6 meses cumplidos para tal fecha, y yo me pasaba. Entonces, pues, ya fue, ¿no? O sea, eso lo descarté. Y me dijo, mira, hay otra escuela, que también es de las mejores, pero está hasta Mazatlán, Sinaloa. Y ya fue donde yo dije, está muy lejos. Como que al principio yo lo vi imposible, lo vi imposible, y dije, no, está muy lejos, mi papá me va a matar, mil cosas, ¿no? Y como que dije, no. Pero era tanta las ganas como de aprender, que yo vi los videos de la escuela donde estoy actualmente, y yo, de hecho, yo pensé que yo no iba a pasar. O sea, yo decía, lo quiero intentar, quiero saber que lo intenté. Si me dicen que no, al menos quiero saber que lo intenté. Porque, pues, el no ya lo tienes, ¿no? O sea, ya. No queda más que lanzarse, averiguar qué pasa. O sea, si te dicen que no pasa nada aparte, o sea, no es como que te quitan algo de ti. Y, pero bueno, entonces, yo lo intenté. Pero algo muy importante es que yo lo intenté en pandemia. Y, pues, sí. Lo intenté, yo persistí, todo. Porque luego en pandemia, pues, nos encerramos todo mundo, ¿no? Y yo seguía entrenando en línea. Y me acuerdo que hasta mi papá una vez me preguntó, ¿qué estás haciendo con tu vida, hija? Y yo, no sé. Pero bueno, finalmente, pues, es que quedé en la escuela y ya, ¿no? Por eso me aventuré. Por tener como tanta hambre de conocer más. De saber hacia dónde más podía llevar mi cuerpo. Y, pues, así ya, sí. Fue comenzando como la aventura. Mucho de eso fue gracias a Sheila, que me impulsó. Justamente, este, me estaba preguntando por qué siempre que los papás los meten de manera temprana a una disciplina artística y ven que les está gustando y los dejan ahí, se molestan cuando ya están, este, bien clavados en esa onda y se quieren dedicar a eso. Este, les debería de dar gusto porque, pues, le ayudan a sus hijos y a sus hijas a descubrir ese sueño. Este, a mí me parece muy interesante esas historias porque también es parte de encontrar su propia voz cada quien, ¿no? Y es como decir, ok, este, pues, me apoyen o no. Este, quizá los viejos, las viejas tienen otro, otro concepto de cómo voy a ser como, como, como artista. Pero yo tengo claro, muy bien claro cómo quiero ser yo, ¿no? Este, y eso está, está súper padre, ¿no? Este, cómo, cómo te ha llevado tu, 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 tu voluntad, ¿no? Y no querer soltar esto hasta, hasta Mazatlán. Eso está súper padre y también me encanta esto que mencionas, ¿no? Acerca de, de las capacidades que, que podía haber, este, tuyas. Este, y también respecto de aprendizaje, ¿no? Porque también me parece muy chido y muy genial poder decir, ¿sabes qué? O sea, puedo terminar la carrera aquí en, en Chiapas, pero sé que también está muy, muy, este, joven la carrera, ¿no? Y puedo aprender, pero quisiera aprender un poquito más y aprender, este, de voces o de, o de sitios en donde, pues, hay más tiempo, hay más carrera en esto. ¿No? Y, y eso está súper padre, es súper genial poder decidirlo y me parece bien porque así como tú lo decides ir hacia otros lados, pues, otros chicos, otras chicas decidieron venir a estudiar otras cosas por acá, ¿no? En las que posiblemente somos, o tenemos más fortaleza, ¿no? Como, por ejemplo, ahí las artes visuales es, este, un pequeño fuerte por ahí en el que, pues, la música, ¿no? Este, compiten, ¿no? Pero en cambio, pues, si lo mencionas, ¿no? Y es correcto, este, la licenciatura en danza, pues, aquí en Chiapas es joven, este, como también es joven la, una que está, este, saliendo relacionada al teatro. Entonces, este, pues, posiblemente se están abriendo oportunidades para estas personas que quieren, este, crecer en conjunto con, con esta parte, ¿no? Que se está, que se está creando y habrán otras personas que posiblemente iban a venir y van a aportar eso que aprendieron en otro lado, ¿no? Y es, y, y de eso se trata al final de cuentas, este, todo, todo este, este show y, y parte de, de lo que, de lo que me, se me hace interesante, pues, es que dentro de esto que cuentas, pues, ya sabes que al haber tenido la experiencia en, 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 en la UNACH, pues, ya habías participado también en otros festivales, ya estabas creando también o intentando crear tus propias, este, tus propios pasos, tus propias coreografías, ¿no? Y también te vas a Mazatlán y también te piden también estar haciendo constantemente, ¿no? Mostrarte, compartir, enseñar y es parte, eh, eh, y es algo que me sorprende porque, pues, va muy de la mano con, con este proceso de aprendizaje, ¿no? También estás ayudando a, 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 a formar a otras personas y eso está súper genial. Y cómo, cómo ha sido, este, me imagino que, pues, desde la infancia, pues, te queda esa seguridad, ¿no? De tener, este, el lenguaje de la danza, pues, ya incorporado, ¿no? Aunque, este, entre ballet y contemporáneo sea diferente, pues, ya sabes, ¿no? Que al menos, este, hay como una cuestión, este, rítmica que debes de tener tú, este, sea cual sea, este, el ritmo y el son que te toque, tienes que, que moverte respecto a este. Y, 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 y otra cosa es transmitirlo. ¿Cómo, cómo, cómo te sientes al momento de, de poder compartir tu, tu experiencia y tu aprendizaje? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En el escenario? ¿Dando clases? ¿O ahorita? ¿O cómo? A ver, ¿qué te gustaría primero? ¿El escenario? ¿O, o dando clases? Ah, dando clases. Fíjate que aquí en Mazatlán, pues, por la necesidad, ¿no? Empecé a dar clases yo, nunca había dado clases. Entonces, bueno, sí, o sea, como que a mis primitos de Chiapas, pero, no vale, no cuenta, era como más así de, de relajo y, y todo muy relax, ¿no? Pero, bueno, cuando me aventuró a dar clases aquí en, en Sinaloa, en un pueblo que se llama Concordia, en ocho tiempos, este, aprendí muchísimo, muchísimo más conscientemente acerca también de todo lo que me habían compartido. Y como que, se siente increíble porque es una gran responsabilidad, una gran responsabilidad desde, desde el cuerpo, ¿no? De cómo, cómo vas a tú instruir a, a, saludablemente para que no se lastimen esos cuerpos, este, a que hagan ciertos como movimientos. Porque yo daba, pues, en, yo daba ballet ahí, en esa academia. Eh, y el ballet es muy complejo, es muy, es una cosa, neta, que yo considero que el ballet es como una meditación activa, tienes que estar súper mindfulness en cada parte. Entonces, es esto, ¿no? Como darte cuenta la responsabilidad que tienes con el otro cuerpo. Y también es muy bonito porque tienes la oportunidad de tú tomar esta responsabilidad para que la intención de tu compartir sea amable. O sea, bueno, algo que, 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 que yo defiendo mucho es el compartir como desde esta ternura, ¿no? Desde esta amabilidad de respetar los, los procesos de cada alumno y abrazarlos y no dejar que, que se desanimen porque un día no le salió y, y como esas cositas, ¿no? Que, que implica trabajar con el cuerpo. Y, y entonces, sí, o sea, como que, la verdad, me siento, me siento muy, con una gran responsabilidad dando clases, pero muy poderosa, muy poderosa el, el hecho de, de tener como, como ese portal, ¿no? De llegar a, a otras personas. Y, bueno, en el escenario, ¿en el escenario? Ay, en el escenario, se sienten tantas cosas. Dios mío, híjole, es que eso, me, me, lo, algo que me encanta es que afortunadamente siempre siento como la misma adrenalina y éxtasis cuando estás así como a segundos de, de salir. Eh, pero, estar en el escenario, lo que yo siento es, es como que si, tu, tu cuerpo se deshidiera. Es como que si, un, una energía o algo estuviera así como en su máxima potencia o moviéndose. O sea, solo era como muy fumada, muy loco. Pero es una cosa muy placentera. Eh, una vez, te voy a contar, que nos llevaron al canal 5, o canal 10, algo así de Chiapas ahí. Igual me preguntaron, ¿qué se sentía bailar, no? Cuando yo estaba con Errante. Y, este, y dije algo que para mí es muy cierto, pero, eh, como que en ese momento cambiaron la pregunta. O sea, que yo les decía que se siente como un orgasmo. Se siente como un orgasmo porque, ya sé. O sea, cuando tú tienes un orgasmo es como estar en tu máxima potencia y estar megamente presente. Y todo, todo en ti como que se expande y, y te sientes, no sé, no sé, te sientes invencible, poderoso. Pero no desde un lado como de, de un lado peo, ¿no? De ego, sino es, es como, es como muy puro, es como muy sincero. Entonces, sí, pues, eso también siento como estando en el escenario, como un orgasmo. Eh, genial. No, se escucha bien interesante y es cierto, ¿no? Al final de cuentas, pues, es como, pues, es el punto máximo de, de, de la, de la sensación, el orgasmo. Entonces, me imagino que, que ha de ser, este, lo mismo. Este, y, pues, pensando en, en ese tipo de situaciones, pues, eh, creo que ustedes, el, desde la danza, el teatro, la música, quienes se presentan en escenarios, este, me parece que siempre es como, como estar preparándose para, para el, para el, para el momento cumbre, ¿no? Para el clima, porque se están ensayando y cuando les toca ensayar, pues, tienen que ensayar donde se van a presentar, ¿no? O sea, es, 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 es como ilusorio querer ensayar en un lugar donde no vas a presentarte. Entonces, tienes que ensayar ya en el teatro, días antes, semanas antes de presentarte, ¿no? Entonces, pues, preparas tu, tu, tu energía, preparas el lugar, este, te empiezas a, a, a enlazar con este espacio, lo ves vacío y después lo ves lleno. Entonces, pues, tú sientes que cambia la energía de este lugar. Este, y entonces, pues, sí, es como prepararlo, ¿no? Para el momento cumbre y está súper genial eso como, como lo mencionas. Yo creo que, al principio, yo estaba como muy sorprendida sobre todo lo que puede hacer el cuerpo, ¿no? Sí, o sea, era como, a ver, a ver hasta dónde más puede llegar y hasta dónde más y hasta dónde más. Y, como que, pues, por mucho tiempo fue así, ¿no? O sea, también fue una de las razones por las que, pues, me movía acá para llevar como el cuerpo a su máxima potencia. Pero, a pesar de que, o sea, yo disfruto mucho moverme, amo moverme expansivamente porque ahí en mi escuela es como que todo es, como el uso del espacio con las extremidades y así. Y, ahorita que ya estoy como en corto año, como que me cuestionaba también, ¿no? Que, como esta, es una nueva palabra que descubrí, ya, dicotomía. Suena voy a quiero, pero sí, como esta dicotomía entre la forma y el contenido. Entonces, como que ahora me cuestiono más, o sea, sí, puedes lograr un movimiento precioso y hermoso y grandísimo, impresionante, pero ¿qué más? ¿Qué dices a través de eso? ¿Qué me compartes? ¿En qué te vulnerabilizas? ¿Cuál es tu inquietud? ¿No? No solamente es como hacer mil piruetes, mil giros, algo sorprendente, no sé, un mortal o algo así, ¿no? Es como de, ok, sí, está padre que puedes lograr eso, que podemos lograr eso con el cuerpo, pero yo siento que justo el arte en general es para comunicar, ¿no? Es para expresar, es para compartir. Entonces, como que, obviamente también esto va mucho hacia mis intereses, ¿no? Hacia mis gustos, porque yo creo que también es muy válido acrobacias y todo, ¿no? O sea, me encanta, me encanta el cuerpo y sus capacidades que tiene, pero creo que ahora estoy en un rollo de, ¿qué más, qué más puede haber? O sea, ya encontré como esta cosa de afuera, ¿no? Como superficial, pero ahora cómo le puedo meter contenido o balancearlo. Y, pues, sí. Y, bueno, vamos a profundizar este tema en una de las preguntas finales, pero para llegar a ella hay que responder esta, este, ¿cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el rosa. Ok. ¿Tu animal favorito? Gato. Mira, te voy a mostrar a mi gatito. Mi bebé negro. Hola. Saliendo en el episodio 99. Ahora sí, ¿cuál es tu música preferida? Mi música preferida, pues, mira, no soy mucho de casarme con un género en específico, me gusta mucho la variedad, pero creo que me encanta como el R&B y como el soul, así como las cosas lentas y sabrosonas, me fascinan. Ok, genial. Ok. Bueno, y ahora llegamos a este momento. Usualmente el ejercicio lo resuelven más rápido los artistas visuales porque están más relacionados con ese tipo de actividad. Es una cuestión de que compartas, por ejemplo, a partir de una experiencia, cómo has sido tú haciendo tus creaciones, piensa en alguna coreografía que hayas hecho al momento de pensarla, de diseñarla, qué fue lo primero que pensaste, la música, quizá el ritmo, quizá la temática, quizá la técnica, cómo es que vas pensando tú a la hora de crear algo, el orden de los elementos que vas usando. ¿Te congelaste? ¿Te congelaste? ¿Qué pasó? Te me dio un poco, pero no sé si me escuchas. Yo sí te escuché, que cuál era como el orden de mi creación. Sí, pero te pusiste rojo. ¿Ya estoy aquí otra vez? Mira, te congelas y te descongelas y creo que ahorita ya. Ya, ahorita ya. Ya, ya se recuperó, sí. Ok. Yay. Este, sí te logré escuchar, porque igual tú como que me trabaste un poco, pero era prácticamente como era como mi proceso de creación, ¿verdad? Mi proceso, a ver, mira. Sí. Te cuento, ahí en la universidad en donde estoy ahorita, hay una materia muy padre que se llevan en los tres primeros años, que se llama como creación coreográfica, ¿no? Entonces te pueden crear y en primer año es como un solo y después un dueto y después en colectivo y así, ¿no? Entonces, en la última creación que tuve, que fue colectiva, fueron con cinco o seis compañeros más de ahí de mi generación. Bueno, es que voy a hablar de esa porque esa me encantó y porque se basó como en la propuesta que yo dije. Porque cuando creas como colectivamente, pues, en este caso todos íbamos dando como nuestras inquietudes, ¿no? Y algunas, o sea, como que se iban conectando porque unos tenían como ideas de movimiento justo. Pero bueno, yo hice una coreografía, bueno, no, no, yo hice, en colectivo. Yo y mis compañeros hicimos una coreografía que se basó desde mi inquietud de visibilizar el movimiento zapatista. Y, pues, fue como una inquietud mía de que, pues, yo ya había creado como muchas cosas de emociones, de procesos, como, sí, como más emocionales, ¿no? Y ahora quería tocar como, quería tocar algo que me siguiera sintiendo orgullosa de ser chiapaneca, ¿no? En un bar tan estando de Chiapas y dije, ok, ¿cómo puedo hacerlo? Lo hice de una manera, pues, muy política y un poquito cruda, pero siento que, pues, para eso también es el arte, ¿no? Entonces, bueno, mi manera de crear, de proponer en esa ocasión fue desde un texto. Yo encontré el texto del diálogo para la paz que da el subcomandante Marcos cuando lo reciben por primera vez, ¿no? Y que puede hablar como con todos los politiquillos ahí. Y entonces, a partir de ese texto, fue que empezamos a encontrar movimiento, movimiento acorde a todo lo que nos generaba, las sensaciones que nos generaba, ¿no? Como quizás un poco, en esa coreografía, lo que me encanta de la danza contemporánea es que también le puedes meter voz, le puedes meter teatro, es muy amplia, es muy generosa. Entonces, le metimos también como voz, y sí, encontramos como estas cosas, ¿no? De que a lo mejor el cuerpo como más contenido, más rígido, como por toda esta impotencia, y a la vez como un cuerpo como más de títere. Entonces, sí, partimos desde esta cuestión como literaria, ¿no? Como a partir del diálogo que encontré yo en internet, que dio el subcomandante Marcos. Pero, pues, para serte sincera, a veces varía mucho que yo puedo encontrar una música y puedo decir, ¡Ah, guau, de aquí se me ocurrió esta idea, ¿no? Y, pues, a veces surge, así como esa vez, de un texto, y otras veces surge como justo de un proceso como muy mío, no sé, emocional, depresivo, ansioso. Entonces, es como muy variado, siempre es muy variado. Y, bueno, perdón, a mí me encanta hablar de ella. Y también otra de las cosas muy bellas que encontré yo en la universidad es que tenemos una materia en donde nos dan como multimedia, y ahí luego hacemos como nuestras cosas experimentales de video, y se me hizo muy, muy padre como herramienta el hecho de lo que hacen, pues, las personas, ¿no? Que hacen como cine, cortometrajes, cosas de video, que primero se van guiando como por este, creo que se llama mood board, que es como la paleta de colores, sí, ¿no? Como que te vas visualizando también visualmente cómo quieres que se vaya viendo para que se vaya complementando y vaya haciendo como tu narrativa más congruente, ¿no? O tu propuesta más congruente. Y, pues, sí, entonces, como que a veces también voy utilizando como esas herramientas que nos van dando en otras materias, pero básicamente sí, es muy variado, muy variado. Pero esa me marcó mucho. Fue a través de un diálogo y a partir de todo lo que, las sensaciones que nos generaban al leerlo. Aunque genial, todo este proceso que compartes, en realidad sí es toda, este, evidentemente todo trabajo creativo es una gran chambota, pero la aventura que compartes suena bien interesante, bien desgastante, y ahora pensarlo en el sentido colectivo, ¿no? Me imagino que también ha de ser todo un conflicto de ideas, tratar de encontrar el punto en común dentro de todo eso sí ha de estar macabro la onda. Entonces, está genial y me encanta esta parte todavía que mencionas al final, ¿no? También, este, podemos producir o nos enseñan más bien, aunque sea básicamente, aunque sea técnicamente, pues esta cuestión de poder utilizar un lenguaje para, otro lenguaje artístico para poder, este, pues, ver nuestros proyectos o, este, proyectarlos, ¿no? Crearlos, al final de cuentas, una coreografía puede ser parte de un video o de una presentación, de una creación, este, cinematográfica. Entonces, eso está súper, este, interesante cómo es que les amplían a partir de otra, de enseñarles otra técnica o otra cuestión técnica, este, pues, las maneras de manifestarse, ¿no? En la danza, eso está súper genial. Este, y bueno, ahora vamos con algo bien genial, que siento yo que ha de ser. Este, ¿cuál es tu primer recuerdo con la danza, Esther? Uy, ¿el primer recuerdo? Ay, fue cuando fui a mi primera clase, mi mamá me llevó al, al taller de verano en el Jaime Sabines, ¿sí es Jaime Sabines, verdad? ¿Sí, Jaime Sabines? Sí, en el centro cultural, Jaime Sabines. En el centro cultural, sí, y entonces yo entré a mi primera clase, ¿no? Y yo decía, qué rollo, qué, o sea, como, como saberme y probarme y sentirme a mí, eh, estando en otro rol, porque es que bailar es como entrar a, en personajes, no sé, ah, como entrar en otro, en otro, en otro mundo. Entonces yo dije, oh, qué preciosa. Sí, y ya, o sea, ese recuerdo lo tengo como muy presente, fue con la maestra Sofía Corzo, que es muy también sonada ahí en Chiapas, que le agradezco mucho a la maestra Sofía Corzo, o sea, la maestra Sofía Corzo, yo estuve con ella desde chiquita hasta los 18 años aproximadamente, y muy noble, muy noble la maestra, muy bondadosa. Perfectísimo. Bueno, ahora, Steph, antes de que nos vayamos a despedir, compártenos tus redes sociales, donde vamos a poder encontrar actualizaciones acerca de ti, de tu vida profesional, como bailarina, este, ¿cuándo van a ver tus presentaciones y dónde van a poder encontrarlas? ¿Cómo vamos a saber de todo eso? Dinos. Ok. Bueno, pues, ahorita estoy como muy activa en Instagram, entonces, como Steph, S-S-L, Steph es S-T-E-P-H, un nombre muy complicado me pusieron, este, pero sí, ahí me pueden encontrar, me encanta como estar subiendo contenido de danza, de mis procesos, de mi estado de ánimo de cada día, de compartiendo, ¿no? También que se vale estar como bajoneada y que nada es lineal, y ahí también comparto cuando a veces nos presentamos, de hecho, pues, no sé quién esté viendo esto, si alguien lo ve de otro estado o algo, el 6 de julio tenemos nuestra función de graduación, y ya están a la venta los boletos en la taquilla Ángela Peralta de Mazatlán, Sinaloa. Entonces, pues, sí, ahí me pueden encontrar en Instagram, Steph, S-S-L. Perfecto. Este, y pues, quien siga a Steph va a saber que definitivamente esa es una cuenta de danza. Imposible, imposible decir que vas a encontrar otra cosa por ahí. Sí, todo, 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 todo tiene que ver con danza ahí, este, y te das cuenta de cómo es que se vive la danza, este, no solamente, este, como si fuera una frase, ¿no?, de 24-7, sino que también es una cuestión que se puede demostrar, este, que se vive, ¿no?, a cada rato la danza. Este, y bueno, Steph, muchísimas gracias por todo lo que compartiste, este, me pareció que dejas muchísima experiencia, algunas joyas por ahí, este, que afortunadamente vamos a poder, este, capturar y compartir también, y quien escuche este episodio hasta este punto, pues, también habrá dicho todo del grandísimo episodio número 99. Steph, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafa, muchas gracias por el espacio, de verdad, te lo agradezco. No, nada que agradecer, un placer para nosotros, y muchísimas gracias a las personas que llegan hasta este punto del episodio, nos vemos en un siguiente episodio, hasta luego.